¿Quieres saber qué te espera en el día de hoy? Consulta tu horóscopo para hoy sábado 23 de noviembre de 2019. Aries. Podrías sufrir hoy una especie de montaña rusa en cuanto a la estabilidad de tu humor, con cambios constantes que pueden extrañar a tus amigos y crearte algún problema. Puede que alguien ejerza una influencia negativa en tu personalidad. Tauro. Es un excelente momento para contactar con personas influyentes que te darán posibilidades de cambiar de empleo o mejorar en los negocios, tendrás suerte si consigues ser moderado en tus opiniones. Géminis. Los planes de futuro que aparecen en tu vida están relacionados con el hogar, tal vez un cambio de domicilio en el que no habías pensando pero que surgirá de pronto. Si no tienes pareja, seguramente te ofrezcan un trabajo en otra ciudad. Cáncer. Tu pareja debería ser hoy el centro de atención, sorpréndela con alguna iniciativa inusual, porque últimamente no has estado demasiado pendiente de ella. Tendrás que recuperar el tiempo perdido si quieres seguir en la buena senda. Leo. La economía puede convertirse en la principal preocupación en estos días. Pero no será tanto la escasez de recursos sino el cómo organizarte. Estarás receptivo a cualquier negocio que te propongan si confías en la persona. Virgo. La generosidad será una de tus mayores virtudes en estos días y tendrás muchas oportunidades de demostrarlo. Estarás presente en una pelea sentimental de personas a las que aprecias mucho y puede verte obligado a tomar partido. No te dejes manipular a la hora de comprar. Libra. Cuida mucho hoy de tus cosas personales porque se adivina un día de esos en que pueden desaparecer las llaves, la documentación, el dinero o, lo que es peor, la tarjeta de crédito. Con un poco de concentración te ahorrarás muchos quebraderos de cabeza. Escorpio. El tiempo apremia y hoy te darás cuenta nada más levantarte. Puede que para ti las prisas sí que sean buenas, y que más valga hoy terminar el trabajo que bordarlo. Las personas que tienen una posición superior a ti pueden juzgarte prematuramente si tratas de persuadirlas. Sagitario. Los asuntos de dinero irán mejorando poco a poco a partir de hoy, con mejoras salariales, nuevos ingresos familiares o el repunto de un negocio que parecía alicaído. Nada revolucionario, pero suficiente para pensar en unas buenas vacaciones. Capricornio. Las tareas domésticas o las reparaciones sencillas en el hogar coparán hoy tus horas de descanso, pero tendrás la ventaja de compartir momentos divertidos con la familia, además de ahorrarte un dinero que te vendrá muy bien. Acuario. Te esforzarás por tener más presente a la familia a la hora de hacer planes. No te agobies con los gastos, seguro que puedes darles una pequeña sorpresa con un presupuesto asequible. Piscis. Debes abrir tu corazón a los demás y atreverte a confiar en alguien. Tu agenda se encoge cada día más por culpa del escepticismo y la incredulidad que el resto de los mortales te produce. Te vendrá bien hablar del tema.